bienvenidos un día más a dices tú que no hoy vamos a hacer un pincho muy especial que es un tartar de bacalao ahumado con una vinagreta de sésamo y unos higos ahora que estamos en época de higos ya veréis qué fantástico pincho hasta ahora para este pincho vamos a necesitar unos lomos de bacalao en aceite de ahumados domínguez unos higos maduros sésamo tostado vinagre balsámico pimienta un aceite de sésamo que va con jengibre en este caso puede ser hacer sésamo solo en este caso va sésamo y jengibre y sal de acuerdo pues esto es lo que vamos a necesitar para nuestro pincho hasta ahora vamos a hacer este pincho lo primero que vamos a hacer es la vinagreta vale vamos a echar un poquito de aceite de sésamo y jengibre es un poquito porque éste tiene mucho mucho es power ranger este bien este aceite y echamos unas gotitas de vinagre balsámico este que utilizo yo es el de petra mora vale muy aromático bien le echamos un poquito de sésamo le echamos un poquito de pimienta le echamos un poquito de sal y vamos a echarle un poquito de cebollino vale y ahora esto ameneamos bien ameneadito para nuestra vinagre balsámica bueno esto tiene un olor tope de olor bien ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar los daditos de bacalao esto es bacalao es bacalao ahumado domínguez de acuerdo este me lo ha recomendado mi amigo alfonso del arco que trabaja en ahumados domínguez y me ha dicho oye tío porque no me haces unos pinchitos con el producto que yo vendo para que la gente vea qué calidad de producto y qué es lo que podemos hacer alfonso cuídate de tío esa pierna y arriba porque ha dejado de fumar tío adelante bien vamos a poner irlo poniendo aquí lo voy a lo dispondremos en él en el platito vale en la presentación vamos a hacer una especie de tartar no exactamente es un tartar porque es que está cocinado no es crudo pero si la estética va a ser la del tartar pues alfonso del pobre tuvo un accidente el año pasado de coche un desgraciado se le fastidió con el coche y hasta con la pierna mogollón de tiempo fastidiado pero ahora el tío anda ya como un campeón ahí como un jabato corriendo por arriba y por abajo no corriendo andando se pega unas palizas tremendas andar y bueno el tío es un fenómeno le conozco desde hace ya mucho tiempo un gran amante del fútbol de la unión deportiva salamanca bien vamos a por el tercero y con esto lo partimos a la mitad y ahora lo partimos en cachitos tener cuidado con los cuchillos este cuchillo es un cuchillo japonés que si os fijáis sólo tiene filo por un lado sólo tiene filo por este lado es perfecto pues para filetear para hacer por ejemplo carpaccio etcétera pero tiene un filo tremendo es el otro día me pegué un tajazo para estrenarlo además bien esto lo vamos a quitar lo vamos a dejar aquí aparte ya tenemos por el albar al lado y ahora vamos a abrir estos higos de acuerdo vamos a ver si tenemos por aquí un cuchillo menos peligroso que nos valga para abrir el higo bien vamos a sacarle al higo vamos a intentar sacarle la carne para eso voy a ver si encuentro una puntillita que tenemos por aquí que tendría que tener y aquí está vamos a guardar esto tiramos el cuchillo y vamos a sacar esta puntillita y con esta puntillita lo que vamos a hacer es ir sacándome la carne al higo de acuerdo y la ponemos en el platito ese los higos están maduritos los he comprado ayer y están maduros 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 y dulces estuve probando a ver vamos a sacar este huevo de aquí esto de aquí y esto de aquí de acuerdo y vamos a limpiando los dedos esto lo voy a dejar aquí y vamos a cortar esto de aquí lo partimos a la mitad lo partimos a la mitad y lo partimos a la mitad y ahora le sacamos la carnecita bien pues ya veréis qué pincho más rico este de los higos es como una como una especie de tartar que le da a ese dulce del higo el sabor ahumado del bacalao que el bacalao para mí junto con el salmón este son mis pescado favoritos y luego pues la vinagreta de esa que hemos hecho de con aceite de sésamo con sésamo también se le puede poner otro tipo de aceites otro tipo de vinagres para completar un poco vale pero así está muy rico bien vamos a implantar lo directamente lo que sí haremos es vamos a mezclar vamos a cortar un poco más el higo ya que lo tenemos aquí vamos a cortar un poquito más y vamos a mezclar lo vamos a mezclarlo con el higo y el bacalao para que nos quede esto queda muy feo vamos a quitarla vamos a mezclarlo que quede todo bien integrado lo mezclamos previamente en el plato le podéis hacerlo por capas pero entonces ya guardar más el plato etcétera etcétera esto para un centro de mesa como pinchito pues queda muy rico ya veréis qué pincho poco ranger campeón a tope tipo de vinagreta que utilicéis también le dará también se puede echar un poquito de limón que le va muy bien al ahumado eso ya lo que vosotros queráis vamos a quitar esto de aquí vamos a limpiar nuestro cuchillo y lo quitamos de aquí con nuestra puntilla en este caso y vamos a arreglarle nuestra vida también le iría bien un poquito de chile o de vendillita bien y ahora le dejáis caer esto por aquí encima a la vinagreta si os amo no le hace falta porque ya lo tiene dentro y lo que sí le pondríamos nosotros ahora son un par de pelitos de cebollino para decorarlo bien pues este sería nuestro pincho de bacalao ahumado con higos y una vinagreta de sésamo vale bueno chicos acordaos de disfrutar mucho de la cocina hacer feliz a la gente cocinar mucho cualquier duda que tengáis me escribís los que tengáis mi teléfono me llamáis os metéis en el grupo de masterchef chief chef en el facebook o me mandáis al correo que aparece aquí abajo que es tus recetas 00 arroba gmail.com me mandáis vuestras vuestras solicitudes alguno quiere alguna receta en especial o quiere algo que me lo diga ahora le vamos a sacar unas fotos al pincho y hasta la siguiente un beso hasta luego i